¡Hola! ¿Cómo están? Hoy traigo unos videos para el canal, esta vez sobre mi Rally Trap en acción en el evento de K vs K. Este viene siendo el número 1 en mi castillo que ahora último es Rally Trap y bueno, como todos los videos de estampada, como pueden observar, el grupo de guerra y los talentos que utilicé, esta sería mi estadística de ataque de infantería, artillería y caballería. También pueden observar que los counters los tengo al máximo, es decir, un 30%, esa es buena noticia, y este sería lo presentable del ejército, como vieron. Bueno, actualmente tengo 10.6 millones de tropas y si pueden observar mi caballería de nivel 2 está reducida, es porque en este Rally, esas fueron las más afectadas, tuve como 800k de rojo y también ardió el castillo por primera vez. Entonces, si quieren ver este video como me queman, pues vamos directamente con la acción. Bueno, aquí les voy a explicar cómo inició todo. Como pueden observar, el que le están armando Rally es María Osawa, dijo que iba a esconder sus tropas y por eso que hagan fortalezas. Es porque Geist Sager es el que le exploré, o sea, yo llegué y exploré al que estaba armando Rally, o sea, yo estoy con el nick de Ness Reino. Lo exploré y es el que estaba armando Rally. Entonces, yo vine y lo reforcé, como pueden observar, y después saqué mis tropas, ya que el, o sea, María iba a esconder sus tropas en fortalezas oscuras y también íbamos a armar fortalezas oscuras. Entonces, este nick medio raro, que se lo señalo, me arma agrupación. Dije, bueno, está bien porque yo después le vi el perfil y tenía un perfil más o menos, no era tan titán como digamos, ya que mi poder es de 300 millones de poder. Es que también, si pueden observar, yo estaba grabando en otra pantalla. Este es de mi solo trap, también jugó K vs K, más adelante le traeré el video. Ahí salió el Rally que va a quemar a María, y a María ya había escondido todas sus tropas, así que no pasa nada, la queman y listo. Pero, el jugador que lo quemó es demasiado fuerte, tenía como más de 90 estrellas, y lo que pasa es lo siguiente. Una vez que quemaron a María, cancela la agrupación en que me había armado, y después de que le quemó a María, me arma agrupación a mí. Y yo todavía tenía furia de batalla, aquí no se ve, pero después de que cambie de pantalla, verán. Si pueden observar que el leito me está reforzando. Y bueno, yo también tomé distancia, publiqué mis coordenadas, como pueden ver en el chat de arriba. Dije T4, y publiqué mis coordenadas. Al leito lo armaron agrupación, Shaitai. Y el leito, bueno, tuvo que defender, estaba acelerando sus tropas porque me estaba enviando a mí. Aquí están los Rally. Aquí me envié los refuerzos con Piyuwa. Y bueno, ya a mí me falta 1 minuto 23 segundos, y al leito le falta 3 minutos. La cosa es que aquí, el que pega fuerte es el que me está armando agrupación a mí. Y después sigue el Shaitai. Aquí me faltan tropas, ya tengo 1 millón de arcos. Así que ya está lista la Rally Trash de refuerzos. Ya está con equipo, talentos, la formación de ejército en cuña, de rango. Aquí en combate estaba preparando el 50% de ataque de ejército. Me están atacando con monstruitos y me están explorando. Bueno, en cualquiera está todo el tope. Tengo prisionero, listo para activar el pontificador. Bueno, en el chat le estaba diciendo al leito que se reubicara en las maravillas. Ya que estabas con 40 de batalla. En caso que te arman agrupación y estabas con 40 de batalla. Es muy importante que se reubicara en las maravillas. Ya que en caso que te quemen. Pues el sistema aleatoriamente te va a botar por el mapa. Nadie va a saber tu ubicación. Al menos que te encuentran flash o si no que usen box. Bueno, yo activé mi potenciador del 50% de ataque de ejército. O sea, yo estaba full. Así que solo tenía que contrafalajear. Pues por eso yo estaba en formaciones de ejército. Y ya con otro dispositivo estaba mirando. Ha salido el Rally con full afombras. Y bueno, yo no tenía que mover nada. Porque venía con full caballería. Y bueno. Y bueno. Fue quemado el castillo. Yo decía, bueno. Primera quemada. Primera derrota del número one. Y como que tendré que hacer nueva composición. Porque si no puedes capturar un Rally de caballería. Siendo Rally Tramp de refuerzo de artillería. Estás en mal camino. Bueno. Por eso yo le enseñé ahí. Repito. La composición de tropa que tenía. Y con que me habían armado Rally. Pero más adelante vamos a analizar eso. Bueno. Entonces. Lo que yo tengo que hacer aquí. En caso que el Gremio tenga bugs de rastreo. Me tengo que cambiar de Nick. Porque todavía sigo con furia de batalla. Me puede armar nuevamente Rally. Y así ya. Con santuario casi lleno. Me pueden joder más. Entonces. Me cambié de Nick. Y también me cambió de la apariencia de castillo. En caso que me vean. Y digan. Este manta con fuego. Y acabamos de quemar. También reparo la muralla. Es para que no vean el fuego. Y como cambié mi apariencia. Y cubre la muralla. En caso que ellos me encuentren. No van a reconocer mucho. Así que. No pasó nada ahí. O sea. Ahí salió una declaración de guerra. Pero no fue a mi castillo. Fue a otro castillo. Y no pasó nada. El tercer chat. Como veo que a Leito también lo quemaron. Pero ambos tuvimos casi las mismas bajas. Yo tuve 800k de rojo. Así que. El santuario va a cubrir casi la mayoría. Les voy a enseñar mi enfermería. Para que vean. Qué tan caras son estas rally trajes refuerzos. Cograrlas. Sería. Casi la bancarrota de los recursos. Son más de 200 millones de recursos. Pero claro. Como son de artillería. Pues sería. Piedra. Madera. Bueno. Mi santuario. Como pueden observar. Hay más de 600k de caballería de nivel 2. Así que. Lo que perdí. Puede ser que sean 200k de caballería de nivel 2. Así que. No le pasó nada grave al castillo. Y también aquí les voy a enseñar el equipo de guerra. Este sería. Una. Dos. Tres. Cuatro. Bueno. Siete piezas de campeón. En la cual. Una tan legendaria. Y todo tan mítico. Más de 90 estrellas. Bueno. Prueba de caballería. Para. Mi castillo. Pero. Como que tocará. Hacer nueva composición. Así no podrá capturar. A estos tipos de jugadores. Y como pueden ver. Artefactos. No lo tiene tan vaciado. Recién como que. Abrió unos cuantos cofres. Bueno. Aquí les voy a enseñar. El informe full. Utilizó falas en rango. Entonces. Mi guarnición. Debió matarle. La artillería. Bueno. Le sobrevivió. Bastantes tropas. Mostrito de paga. De gargantua. Al máximo. A las garches también. Globín. Y también acá. Grifo. Y bueno. Estos son mis tres mostritos. También. Utilizó un buen equipo de mostritos. El jugador. Para qué. Bueno. 475k. De T5. De caballería. Se puede decir. Que una buena cantidad. Si ven. Que no tiene artillería. Utilizó falas en de arcos. Y mi guarnición. Pues. Lo que hizo es. Matar. Esa primera línea de arcos. Es por eso. Solo le llegó. La caballería de frente. Ya saben. Que la falen de arcos. Va a arcos. Caballería. Y de atrás. Infantería. Bueno. Tiene. Tres héroes de paga. Dos motrito de paga. Atacó muy bien. Y si ven. Que el asedio. Fue derrotado. Y le sobrevivió. Tropas y caballería. Esto quiere decir. Que mi asedio. Atacó. Al inicio de la batalla. Esto es. Porque mi muralla. Está. Al tope. O sea. Recuperada. Y pueden observar. Que yo solo tuve. Rojo de caballería. De nivel 2. Aquí a buena hora. No tuve rojo de arcos. De nivel 4. Como quiera. Lo que me faltaría aquí. Es. Mejorar. El daño. O sea. Tener más pegada. De artillería. Y también. Tal vez. Amontar más tropas. Aquí les voy a enseñar. El video de la batalla. Como pueden observar. Margot Ghost se activa. Mi asedio. Atacó al asedio enemigo. Y lo derrotó. El asedio enemigo. Atacó mi muralla. Y no le hizo. Hacer un 50% de daño. Mira cuánto tengo aquí. 12.1 millones de tropas. Se activó Gargantua. Y me bajó a 11.6 millones. Gargantua. Es uno de los monstruitos de paga. Que baja bastante tropas. Más de 400k de tropas. Es por eso el gran daño. Pero esto fue a mi caballería de nivel 2. Ahí se activó ya casi todo los monstruitos. Grifos. Ya está disminuyendo. El tigre también. Fue al instante. Fue como un escudo. Si ven que se activó Truco Estrella y Hechicero. Porque yo en ese momento perdí el 10% de mi artillería. Bueno. Ya el hechicero ya se está acabando. Y a la escarcha igual. A la escarcha y el hechicero se fueron de una. Vengo un 400% acá. Y se me activó nuevamente Truco Estrella. Ya tengo un 200% de ataque de artillería. Lo que me faltaría aquí tal vez. Sería más arcos. Teniendo más arcos. Tal vez. Si podía capturar y hacerle más daño. Pero no. Te sobrevivió. 755k de tropas. Y bueno. Sirven la diferencia aquí. En lo que era moral. La moral solo es como. Una referencia de cuántas bajas tuvo tu enemigo. Y tus tropas. Es por eso que me ganó. O sea. 1.6 millones. Versus 1.7 millones. El que gana la batalla. Es el que hace más bajas. Y como YouTube es. Acá más bajas. Pues como quiera ahí perdí. Y el enemigo no. Pues la diferencia no fue tanto. Es por eso que. Tal vez está bien castillo. Pero. Lo más importante sería. Es capturar. Por eso se llaman rally trap. Trampas. Entonces. Tal vez en otro video. Yo estaré enseñando nueva composición. Y. Me pondré mano en la obra. Para. Diseñar el castillo. Así que espero que te haya gustado este video. Y nos vemos para la próxima. No. 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 No.